El Yorzo Paraguayo Me gusta como me guaya tu papaya Si tú vas pa' allá, uva, guaya Que ella va con guayaba, pa' allá va A quitarte el diablo encima, sala, maya Se te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tu nalgura, dura Tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato y me quito escura ¿Me locura? Nah, ni pa' tanto Bueno, después de que me deje el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco Yo a veces me tranco, pero aunque me quede manco Le guayo el calar con su pantaloncito blanco En el cual se le brota la pandorca abusadora Después que la cría la horca La tiene a dieta, pero como quiera está gorda No come maíz, pero le encanta la mazorca Si se prende en fuego hay que pegarle la manguera Seguimos la fichadera Con tu chile pura en cunfola Ojalá, abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi mar Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi mar Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi mar Esa diabla está loca, taquetilla Campeona, como la mujer maravilla Bebé acetona con pasoa y agua maravilla Como yo si fumo en chule, jalo hasta la colilla Me tiene sudando frío como en fiebre amarilla Si Dani la pilla, la monta en la carretilla El pompe le brilla, me guaya le guilla Me chupa todo el portaje y se me funde la bombilla Me letré por el mismo día como 24 veces En 20 uñas ni se parece Le pregunto que te gusta, rápido se crece Me gusta Julio Volkin, residente calle 13 Tonga la zonga, mamazanga, moviendo la pichanga Con sabor a catanga, con un poquito de gracia Como la bamba, le dejo las cadenas Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, 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 don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Y al que se repale bostel, dale Maquina pa' pillarme en esquina Como rompe fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, 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 don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Te andan cazando bostel y lomo, salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Te andan cazando bostel y lomo, salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de carlatanes pa' darte fuete Que se aditen, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dalió mal, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el pliplineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo ¿No está? Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo El diorzo paraguayo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las gales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las gales El diorzo paraguayo Te cuida con el pirata del caribe Vamos a ver si tú tienes calibre Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Zona, The Dexter Esto sí es el mundo real Ahí llegaron los players Mamá, no es feroz Zona, The Dexter Todos mis soldados les ride Poder serías en veras Mamá, no es feroz Mamá, sí caballero, voy a más soligero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero La calle, la que me llama camino con calma Se actúa de bravo, nosotros te damos el drama Calle, sigo cazándola, está matándole flama Mueve este chama como Jake, quiero mamá Shorty, dale my own, rap y no mueve el own Saca la viena que tú tienes, nota que tengas ojo Tú sabes quiénes son, y alquimás con el show Habla pa' el skyboy y viene Da, D Zona, The Dexter Esto sí es el mundo real Van a llegar los players Mamá, muévelo Zona, The Dexter Todos mis soldados les ride Poder serías en veras Mamá, muévelo One for the money and two for the gangsters Three hot shots that pop for the wanksters Top dog, S-N-double-O-P The gangsta Mac, a G from the LBC I'm on the go, I get the dough, I let them know I bust a hoe I'm shakin' up the shiver around us everywhere a nigga go This will be the day that we will always cheat Turn around, get him up, put him down, I fall Take my hand, we can have a little fun in the van I'm the man with the gun in his hand I don't playin', I'm slingin' around I'm playin' around I'm all about me You see, I get the dough El Giorso Paraguayo Come on, come on, come on, come on Come on, come on Come on If you choose, come on Come on I want to get laid I'm dying I'm dying I live Estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía, la pena me mata ya no es, existe la alegría, desde que te fuiste mi cama se encuentra vacía, nena, muriendo de pena, sin ti los tiempos largo, la noche es súper eterna, yo quiero estar contigo, para que seas tan solo amigo, si cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido, otra vez yo quiero verte, mi amor yo socorrerte, tenis razón, tenerte estar contigo, echa la muerte, ya no aguanto este sorrento, me treto y no te miento, desde que tú te fuiste solo queda sufrimiento. Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, el llorzo paraguayo. La pena que me mata fue con el dolor. Baila Morena Baila Morena Baila Morena Dale morena, te ruse a construir lo vital Pa' que no te afecte con lo anormale Que estás buscando que el moreno te acosale Y ya tú sabes, dale, corta Dale morena, te ruse al bote Dale moreno que nos vimos a fuegote Y es mucho a casa de todos los zapotes Dale, bambino, darte a fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que nos hicimos a fuegote Costela que seguille cocorote A donde los pillamos nos vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vámonos Fuegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos suma Fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos dimos juegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno. Quiero confesar de lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Mil emociones me dominan cada vez que te veo. El llorzo maraguayo. No pares de cierto taleo. A su pasado, yo, come on. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras, hermana y algún amigo. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras, te puedo molestar contigo. Como que yo pueda hacerle pa' decirle que también se mueve. No tenerle ya, que a la vez no puede tenerse y eso a mí me duele. Vamos, duele ya. No hay nada más ojado, no hay nada más ojador. A veras tú puedes ver, todo lo que por ti siento. Me quiere loco a mujer. No digo que no, que no. La fe de mi querer, tú eres y no lo sabes. Si lo hiciste. No dejaré que nadie en mi lugar quise. Que mi matadora, que mi vida roba. No lo digo en no, ma. Dime qué pasó, ma. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tú príncipe. No hay más allá, nunca vigo. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fueras mi novia y yo, tú príncipe. Eres un amor, amor, estar contigo. Junto, yo voy a decirte lo que estoy haciendo. Lo que me sigue pasando, me sufririendo. Pero si me vienas con los ojos que te veo. Fueras mi Juliet y yo, por siempre tu Romeo. Quiero quererte aquí, mi nena, en una noche serena. Amando los trajos, la luna llena. Vivo y por ti me desvivo. A ver si consigo el más allá que un amigo. Quiero quererte aquí, mi nena, en una noche serena. Amando los trajos, la luna llena. Vivo y por ti me desvivo. A ver si consigo el más allá que un amigo. Mañana me tomaron, venga de calor calor. Apenas tú puedes ver, todo lo que por ti siento. Me tienes loco mujer, no digo que no, que no. La cura de mi querer, tú eres y no lo sabes. La conocieron, yo mañana me está. Pero la realidad, que yo vivo para ti, va a amar. Si no, debo, debo, decirle la verdad. Pero no parto más, para decirle que tu medio está. El Yorzo Paraguayo. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Mil emociones que dominan cada vez que te veo. No, no, no. Te veo ser callado a mi mamá, que siento carero. ¿Qué será de ti que me pone mal? ¿Será esa miradita que me das? Su cerveza me derrite, papi chulo, y tiemblo cuando me tocas. Qué cómoda me siento en tu cajito. Cuando me aceleras de maldad. Quiero ser tu juguete favorito. Pero, oops, olvidé mencionar. Do you think that you're so hot-ish, piensa bien. If you're not-ish, otro no estoy. Think about it. Cuéntate bien. No te duermas en mi labre. So if you think that you're so hot-ish, piensa bien. If you're not-ish, otro no estoy. Think about it. Qué cómoda me siento. ¿Qué será de ti que me pone mal? A veces no me dejas respirar. ¿Por qué me aceleras tanto si al final te fijas también en otras? Regálame tus juegos masoquistas. Y bañame en besitos sabor infiel. Porque todo en esta vida da la vuelta. Y pronto lo vas a entender. You think that you're so hot-ish, piensa bien. If you're not-ish, otro no estoy. Think about it. Cuéntate bien. No te duermas en mi labre. So if you think that you're so hot-ish, piensa bien. If you're not-ish, otro no estoy. Think about it. Cuéntate bien. No quiero portarme bien. ¿Sabes? No va a casar. 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 El lloroso paraguayo. Ella te provoca bailando. Me vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando. Me vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Me vuelve a ser suelta y me vuelve a ser suelta y te deja. Me vuelve a casar. A que taruño, mami, a que taruño. A que taruño, mami, a que taruño. A que taruño, mami, a que taruño. A mí no me va a casar. Conmigo te guillaste y guiíte como quieras. Primero engañarte a tu hombre y luego seducirte a tu amante Después de empeñarte enamorarte y eso conmigo no va Primero engañarte a tu hombre y luego seducirte a tu amante Después de empeñarte enamorarte y eso conmigo no va Canta piedra, te cuento a los hombres y los demás Canta piedra, a mi no me vas a ganar Tantar piedra, para el mundo en W, yo me voy El lloroso paraguayo Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no se me acepta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y tómate la completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y mamá rompa la dieta Ya, ya, ya No viste vio lo pometeo, la paleta caneo Si tiene brajo y azucar, dulce, obligao Todo lo más esperao, yo no te pago alagao Te voy a tener jamás de ti, azucar, el ticampo ao Don't be, don't be, toma el monqui La nena chapura, a mi cachurita bronqui Se derrite en tu boca, en tus manos ni en tu combi Don't be, don't be, don't be, don't be, yo controlao Te pagamo por lao, te vio la que mi señal de caer tu, 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 bra En el mismo cocao, comino, rap por lao Con la barra, camo viste, yo no, tu, no, no Mi barrio se ve en tende, yo mi dios peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no se me acepta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y no me rompa la dieta Paleta, dame paleta No lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de guille Y cuídate donde te pillen, mujer No lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de guille Y cuídate donde te pillen Dale sobra en la cuenta y esta cosa No parece que no me va a dar No hay más para que la mía El llorzo paraguayo El llorzo paraguayo Y en la viscura en mí Tomando, queriendo morir Llorando Y él le hizo beso a ella Tan bella Que ahora hoy sus sueños En esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Ya no quiere Deje querer y que le puedo ser Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo Una doncella Una doncella Y aún aquí está Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita Las venas de un amor que sus hojas partitan Ahora llora sola, sola, solita Las venas de un amor que sus hojas partitan Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Y él la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo beso a ella Tan bella que ha jugado en sus sueños en esa botella Sencillo, este es el Alarmakian Edition El I.L. que habla con las manos El rey El fantástico Mario Villay Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán con el jefe Somos los genios El llorzo paraguayo